Hola que tal, soy Queno Salinas de www.quenotrotamundos.cl y junto a Barraca e Izaguirre aquí, ubicada en el paradero 14 de Vicuña Maquena atendida por sus propios dueños, nos vamos a Copa América junto a la roja de todos vamos a defender el bicampeonato, cobertura total en Copa América 2019 Barraca e Izaguirre desde 1986, atendida por sus propios dueños oficiador oficial de www.quenotrotamundos.cl estamos locos por el deporte la posición de pelota y ellos en la realidad no tuvieron ninguna ocasión de gol así que yo creo que era algo justo, pero tenían su equipo que venía a alto nivel y supimos manejarlo bien ¿Cuánto los afectó el trayecto este cansador de hora y tanto? Sí, sí, cansador, y como decían tus colegas, que eso lo tienen que manejar mejor la Conmebol, conjunto a la Federación de Chile que no puede ser que una selección de alto nivel esté a dobra de un estadio algo impresentable, que no se puede vivir de nuevo ¿Los del VAR? ¿Dos goles? Sí, 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 no, no, hay que estar concentrado los 90 minutos yo creo que duele, pero hay que estar metido y nosotros lo mantuvimos los 90 minutos ¿Viste la cancha de Puerto Alegre? ¿Les preocupa cómo está? Sí, sí, nos han dicho que está bastante fea pero bueno, esto es fútbol y va a estar fea para los dos equipos, así que no hay que quejarse por eso ¿Perú o Uruguay? ¿Perú o Arreganche? No, el que venga, el que venga la verdad que hay que estar preparado para los dos son dos selecciones muy fuertes, muy distintas y hay que estar preparado para eso ¿Tuvieron un lindo festejo? ¿Tuvieron el bajo nivel de la selección colombiana? Estuvieron a roto buenas sensaciones pero nosotros tenemos jugadores que luchan que se entrega al 100% y la verdad que están todos comprometidos y se ve reflejado el entrenamiento fuera de ella, dentro de la cancha y muy feliz por eso ¿Físicamente cómo estás? ¿El gemelo derecho? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, 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 hoy no tuve ningún problema así que contento también por eso Lo mejor de Chile, no sé el compromiso que tenemos la garra las ganas de seguir demostrando el sueño de ser campeón de nuevo y lo vamos a luchar hasta el final ¿Gariz ahora son tus favoritos? ¿Ahora sí pueden asumir? No, 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 no todavía no, todavía no la verdad que sigue ¿Es el mejor o uno de los mejores? No, Brasil también Brasil también súper bueno Argentina, Uruguay son selecciones muy fuertes y no vamos a estar ahí dentro del favorismo Garibos, ¿dónde sientes que pasa la buena estadística en penales? ¿Dónde sientes que pasa la buena estadística en penales que tienen, sobre todo en los últimos campeonatos? Sí, la verdad que nos estamos acostumbrando a esta instancia y tenemos compañeros que lo crean súper bien y lo han hecho tremendamente así que contento por eso